Y también a Ben con Perrúnca, a Robert de Niro en sus gestos, y a Mickey y sus cirugías, a Ferreira hablando de ganar a la voz, a Roto cayendo y cayendo, y a Zata bailando y pegando, a todos ustedes mirando, mirando lo siempre de lo que es raro. Y acá estoy en mi última cena. Este es mi gran final. Me siento como Truman en su show, pero con menos talento. Entonces, en caso de que no nos vea, buenas tardes, buenas noches, y que duerman bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!